Es con fama quien te apoya, es con fama es tu vida Los niños definitivamente aprenden como tienen que ser a nada Y los invitamos a que vengan a como fama las clases de natación Para realizar tus sueños, haciendo más feliz tu día Es con fama es tu vida Con fama